Le vamos a dar la palabra a quien fue anfitrión, vicegobernador de esta provincia, que nos ha atendido también, Alejandro Palmieri, vicegobernador, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Emanuel, a todos los presidentes del Parlamento Patagónico de cada una de las seis provincias, a todos los legisladores, legisladoras. Me voy a sumar, obviamente, como jefe del Parlamento Reunerino, al reconocimiento y le agradezco también y agradecerle a todo el equipo de trabajo de la legislatura por esta patriada de haber organizado esta reunión del Parlamento Patagónico en Bariloche. Muchísimos de los que están acá y los que quedaron en Viedma trabajaron para que esto hasta ahora esté saliendo como está saliendo. Así que yo agradezco el reconocimiento de los que nos visitan y lo traslado a todos los trabajadores y trabajadoras que de todos los sectores están trabajando para que esto salga como está saliendo. Nosotros estamos orgullosos de haberlo recibido en nuestra casa, orgullosos de mostrarles lo bueno y mucho y lo que nos pone orgullosos a los rionerinos, como alguien hablaba de INVAP, como alguien decía de la belleza de Bariloche, de ser ciudad postulante a la Feria Mundial del 2027. Así que para nosotros es un honor y nos pone muy contentos el nivel de convocatoria. Felicitaciones también, Ema, por este crecimiento que está teniendo el Parlamento Patagónico y que sin ninguna duda ya es una rueda que se puso en marcha y que no va a volver atrás, no vamos a tener años de Parlamento Patagónico suspendido, parado o paralizado. Me parece que, tomo las palabras de Rodi y las vuelvo a hacer mías porque él me parafraseó el tema de los demandantes o los pedidos, los planteos. Me parece que no es ni más ni menos que un hecho de extrema justicia. Ayer algunas cosas que me quedaron por decir y que me parece importante que cada uno nos volvamos a nuestra provincia con la idea de lo que representa la Patagonia. No, yo ayer hablaba de números, pero somos un tercio del territorio nacional y no llegamos al 4% de la población. La gobernadora fue un poco más allá y no dijo 4% de la población, dijo 4% de los votos. Y eso le dio un carácter un poco más duro, pero real, crudo y la realidad. La verdad es la milanesa, como se suele decir. Ojalá no sea eso lo que pesa, que somos menos del 4% de los votos, pero somos un tercio del territorio. Entonces, ¿qué significa que decimos pocos en muchísimo espacio? Que vivir, construir, producir, transportar, exportar en la Patagonia sea muchísimo más caro que en otros lugares más urbanizados del país. Y eso es así, esa es la realidad. Ahora, hay algunas cuestiones que no pueden decidirse, no la hago en la Patagonia porque es más caro, la hago en Córdoba o la hago en La Matanza. Hay algunas cosas que solamente la Patagonia, solamente los patagónicos le podemos dar al país. Hay mil ejemplos, lo hablamos durante todo el día de ayer y hoy. Energía, hidrocarburos, gas, petróleo, los centros turísticos internacionales más importantes de la Argentina están en la Patagonia, la ganadería ovina, la minería. O podemos decir, esta mina de carbón me conviene que esté en el conurbano o me conviene que Glaciar esté en Córdoba Capital. Entonces, esas cosas que tenemos los patagónicos y que solamente la Patagonia le puede dar a la Argentina, para que existan esas actividades y esas producciones, debe haber comunidades alrededor. Y esas comunidades alrededor de las producciones importantes que tiene la Patagonia, lo único que pedimos es que merecen tener la misma calidad de vida que en el principal centro organizado de la República Argentina. Y cuando eso queda tan claro, partiendo de esas diferencias, es poner esa asimetría arriba de la mesa y decir, el trato debe ser distinto para tener el mismo resultado. Si la respuesta es, las políticas de Estado tienen que ser iguales para todos, estamos sonados, porque no somos todos iguales. Y repito, hay cosas que no pueden decidir producirse en otro lado. Las tenemos nosotros y las vamos a seguir teniendo nosotros. Entonces, con ese pensamiento en el que uno tranquilamente y honestamente y sin ninguna vergüenza se planta para pedir un trato diferencial en tarifa, en combustible, en puerto, en muchísimas de las cuestiones. Yo quiero una vez más decir lo contento y lo orgulloso que estamos de haber recibido el Parlamento Patagónico acá. Le pedí mil disculpas a Rubén Pablos, para nosotros el polaco, el presidente del observatorio del veterano de guerra de Malvinas, porque tenía previsto que se extiendan un poco más, pero también tenemos muchas ganas y sé que ustedes también de conocer INVAP porque es algo que si no te invitan no vas nunca en tu vida y hoy es la oportunidad y estamos muy apretados de tiempo. Yo les quiero contar que para nosotros, el polaco Pablos, que fue quien habló, Rubén, no es un veterano de guerra, es un compañero de trabajo, porque el observatorio de Malvinas en Río Negro tiene una oficina dentro de la legislatura, entonces cuando yo voy a mi oficina, o me lo cruzo en un asesor, o me lo cruzo en un pasillo, siempre pide algo, pero bien, si no fuera así, no estaría haciendo bien su trabajo. Y vi que muchos tomaron nota del gran Congreso de Malvinas y Geopolítica y Soberanía para el 3 y 4 de noviembre. Quédense tranquilos que los vamos a invitar a todos, para nosotros es un orgullo que puedan acompañarnos aquí en Bariloche con ellos que están haciendo un trabajo enorme desde hace un montón de tiempo. Así que agradecerles la presencia, ojalá nos sigamos encontrando seguido, no de vuelta en Río Negro porque esto ya costó bastante hacerlo, no es para hacerlo todos los meses, pero gracias. Y un mensaje parroquial, chistecito. Almorzar, almorzamos todos los días en casa. A INVAP capaz que lo vamos a conocer una vez en la vida. Gracias, Emma, agarremos unos bocaditos a la pasada y nos tenemos que ir a INVAP porque los satélites no nos esperan y los profesionales se tienen que ir. Gracias a todos y gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.